Capítulo 18 Por primera vez desde que empezó la guerra, Atlanta pudo oír el fragor de la batalla. Temprano de mañana, antes de que despertaran los rumores de la población, se oía débilmente el cañón de los montes Kineso, con un retumbar apagado y lejano comparable al trueno de una tormenta de estío. A veces sonaba con más fuerza y entonces cabía oírlo dominando el ruido del tráfico del pleno día. La gente trataba de no escucharlo, sino que se esforzaba en hablar, reír y ocuparse de sus quehaceres, igual que si los yanquis no estuvieran a 22 millas de distancia. Pero aquel fragor resonaba continuamente en los oídos de todos. La población en masa tenía un aspecto inquieto. Hicieran lo que hicieran, todos escuchaban. Escuchaban y sus corazones experimentaban repentinos sobresaltos, cien veces al día. ¿No sonaba más reciamente el cañón? ¿O era que lo imaginaban? ¿Podría el general Johnston rechazar a los tanquis esta vez? ¿Podría? El pánico latía bajo la superficie externa, más a punto cada vez de manifestarse. Los nervios más tensos de un día a otro durante la retirada estaban a punto de estallar. Nadie hablaba de temor, ya que este tema era un verdadero tabú, pero la tensión nerviosa descargaba en duras críticas al general. Una verdadera fiebre excitaba la opinión pública. Sherman estaba literalmente a las puertas de Atlanta. Otra retirada llevaría a los confederados a la población. ¡Dadnos un general que no se retire! ¡Dadnos un general que resista y combata! Con el lejano vibrar del cañón en los oídos, la milicia del estado a la que se llamaba, los niños mimados de Joe Brown y la guardia territorial salieron de Atlanta para defender los puentes y pasos del río Chattahoochee, en la retaguarda de Johnston. El día era triste y gris, mientras las fuerzas marchaban por cinco puntos y carretera de Marietta adelante comenzó a llover. Toda la ciudad había acudido a verlos marchar y la gente se apiñaba bajo los aledizos de madera de las tiendas de Peachtree Strait para despedirlos. Scarlett y Maribela Meriwether habían obtenido permiso para dejar el hospital e ir a despedir las tropas, ya que el tío Enrique Hamilton y el abuelo Meriwether pertenecían a la guardia territorial. Ambas y la señora Maid, oprimidas entre la multitud, se empinaban sobre las puntas de los pies para ver mejor. Scarlett, aunque compartiera el universal deseo sudista de creer que las cosas marcharían del mejor modo posible y que todo pasaría de manera conveniente y tranquilizadora, sintió frío en el ánimo viendo desfilar las abigarradas líneas. Seguramente la situación debía ser desesperada cuando se llamaba aquel tropel de viejos y chiquillos. Cierto que en las líneas que desfilaban había hombres robustos y jóvenes vestidos con brillantes uniformes, muy aparatosos de ondulantes plumas y fajas de seda de las unidades de la milicia, socialmente tan selectos. Pero también figuraban muchos viejos y muchachillos cuyos aspectos puso espanto en el ánimo de Escarlata. Había hombres de barba gris de más edad que su padre que se esforzaban en caminar con arrogancia al son de pífanos y tambores bajo la fina y penetrante lluvia. El abuelo Meriwether, que llevaba sobre los hombros la mejor manta de listas de la señora Meriwether, para defenderse contra el aguacero, iba en primera fila y saludó a las muchachas con una sonrisa. Ellas agitaron su pañuelo y le dedicaron alegres adioses. Pero Maribel, oprimiendo el brazo de Scarlett, cuchicheó. Pobre viejo, un chubasco fuerte acabará con él, su lúmbago. El tío Enrique marchaba en la fila detrás del abuelo Meriwether, con el cuello de su largo abrigo negro, alzado hasta las orejas. Dos pistolas de la guerra de México, la cintura y un saquito de viaje. A su lado caminaba su criado negro, casi tan viejo como él, con un paraguas abierto con el que se tapaba y tapaba al tío Enrique. Hombro a hombro con los ancianos, iban muchachos que no representaban más de 16 años. Muchos de ellos habían dejado el colegio para unirse a las tropas, y aquí y allí veíanse grupos de ellos con los uniformes de cadetes de las academias militares, ostentando las negras plumas de gallos sobre sus gorras grises mojadas por la lluvia y sus distintivos de lona sobre el pecho empapado. Phil Maid iba entre ellos, llevando con orgullo el sable y las pistolas de arzón de su hermano muerto y con el sombrero audazmente ladeado. La señora Maid se esforzó en sonreír y saludarle hasta que pasó, y entonces apoyó la cabeza en los hombros de Scarlet, como si la abandonaran de repente las fuerzas. Muchos de ellos iban completamente inermes, pues la confederación ya no tenía fusiles ni municiones que darles, pero ellos confiaban en equiparse a coste de los yanquis muertos o prisioneros. eran numerosos los que llevaban cuchillos de monte envainados y empuñaban palos con puntas de hierro conocidos con el nombre de picas a los Joe Brown. Los más afortunados sostenían al hombro viejos mosquetones de chispa y ostentaban cuernos de pólvora en la cintura. Johnston había perdido diez mil hombres en su retirada. Necesitaba, pues, otros tanto para sustituirlos. ¿Y aquello era lo que se les enviaba? pensó Scarlet con terror. Al pasar la artillería salpicando de fango a la muchedumbre, la mirada de Scarlet reparó en un negro montado en un mulo, al lado de un cañón. Era un hombre joven de faste rosa. Cuando Scarlet se fijó más, gritó. ¡Si es Moss! ¡Moss, el de Ashley! ¿Qué hará aquí? Y abriéndose paso entre la multitud, le llamó. ¡Moss, párate! El muchacho, al verla, tiró de las bridas, sonrió alegremente e hizo a demanda de desmontar. Un empapado sargento dirigiéndose a él, gritó. Quieto en la mula, muchacho. Te disparo un tiro. A ver si es posible que lleguemos de una vez a las montañas. Moss, indeciso, miró al sargento y a Scarlet. Mientras ésta chapoteaba en el fango, se acercaba a las ruedas y tomaba el estribo de Moss. Un minuto, sargento. No te apes, Moss. ¿Qué haces aquí? Ir de nuevo a la guerra, señorita Scarlet. Esta vez con el señor Juan, el viejo, en vez de con el señor Ashley. ¿El señor Wilkes? Esclamó Scarlet asombrada, pensando en que el señor Wilkes tenía cerca de 70 años. ¿Dónde está? Detrás del último cañón, señorita Scarlet. Allí detrás. En marcha, muchacho. Lo siento, señora, pero... Scarlet quedó inmóvil un momento con el barro hasta los tobillos mientras desfilaban los cañones. No, pensaba. Es demasiado viejo. No puede ser. Además, no le agradaba más ir a la guerra que al mismo Ashley. Retrocedió unos pasos y miró fijamente el rostro de cuantos pasaban. Cuando llegó el último cañón con su avant-tren, entre gran fragor de ruedas y lanzando salpicaduras de barro, Scarlet vio allí a Wilkes, delgado, erguido, húmedo el cabello plateado que le caía sobre el cuello, montando una jaquita de color cereza que caminaba sobre el barro tan graciosamente como una princesa vestida de seda. ¡Pero si es Nelly! ¡La yegua de la señora Tarleton! ¡Su adorado tesoro! Al ver a Scarlet en pie sobre el fango, Wilkes tiró de las bridas sonriendo con satisfacción y desmontando, se acercó a ella. Esperaba ir a verla a Scarlet. Le traigo muchos recuerdos de su familia, pero no he tenido tiempo. Hemos llegado esta mañana y nos vamos inmediatamente como puede ver. ¡Oh, señor Wilkes! exclamó ella desesperadamente, haciendo su mano. No se vaya. ¿Por qué se ha de ir? ¿También usted me juzga demasiado viejo? Dijo él con una sonrisa idéntica a la de Ashley en su arrugado rostro. ¿Acaso lo sea para andar, pero no para montar y disparar? La señora Tarleton ha tenido la gentileza de dejarme su Nelly, así que voy bien montado, confiando que no le suceda nada a la yegua, porque si algo le pasara, no me atrevería a volver a casa y a mirar a la cara a la señora Tarleton. Nelly es el último caballo que le quedaba. Y su risa disipó los temores de Escarlata. Sus padres y hermanas están bien y le envían muchos besos. ¿A poco viene también su padre con nosotros? ¡Papá no! exclamó Scarlett, aterrada. ¡Papá no! ¡Papá no irá a la guerra, ¿verdad? No, pero se empeñaba en venir, aunque no puede andar con su rodilla rígida. Se empeñó en acompañarnos a caballo. Su madre accedió con la condición de que fuera capaz de saltar montando la cerca del prado, ya que según ella dijo, habría de realizar muchas cosas análogas en el ejército. Su padre aceptó considerándolo cosa fácil, pero, ¿quiere usted creerlo? El caballo al llegar al cercado se detuvo en seco y su padre salió despedido por encima de su cabeza. No sé cómo no se ha roto la nuca. Usted sabe lo obstinado que es su papá. Volvió a montar y a querer intentarlo. En resumen, Scarlett fue lanzado de su caballo tres veces antes de que su mamá y Port lo metieran en la cama. Estaba furioso y afirmaba que su madre debía haber hablado al caballo al oído. No está para prestar servicio activo, Scarlett. No se avergüence usted. Al fin y al cabo, alguien ha de quedarse en casa y recoger las cosechas para el ejército. Scarlett no sentía vergüenza alguna, sino un vivísimo alivio. He mandado a India y a Jona y a Macon con los Burr. Y su papá se cuidará de doce robles a la vez que de Tara. Tengo que irme, hija. Permítame besarle esa linda cara. Scarlett correspondió al beso del anciano con un agudo dolor en el corazón. Quería mucho a Wilkes. Hasta había esperado antaño ser su nuera. Y este beso para Pity Pat y este para Melanie. Dijo él, volviendo a besarla dos veces. ¿Qué tal está Melanie? Bien. Ah, y sus ojos la miraron como si contemplaran algo más allá de ella. Lo mismo que la mirara a Asley. Tal que si aquellos soñadores ojos grises se dirigieran a otro mundo. Me hubiera gustado ver a mi primer nieto. Adiós, hija. Saltó sobre Nelly y cabalgó sombrero en mano, descubiertos a la lluvia los cabellos de plata. Scarlett se unió a la señora media, Meribela, antes de poder comprender el sentido de aquellas últimas palabras. Luego la invadió un supersticioso terror y trató de orar. Wilkes había hablado de su muerte como su hijo Asley. Y Asley ahora nunca debía mencionarse la muerte. Era tentar a la providencia. Mientras las tres mujeres regresaban al hospital bajo la lluvia silenciosa, Scarlett rogaba. El señor, no. Él, no, señor. Él y Asley, no. La retirada desde Dalton a los montes Keneson habían durado de primero de mayo a mediados de junio. Cuando pasaron los días de junio lluvioso y cálidos y Sherman fracasó en su intento de desalojar a los confederados de sus posiciones en las escarpadas laderas, la esperanza renació en los pechos sudistas. Todos se sentían más optimistas y hablaban más cordialmente del general Johnston, cuando los húmedos días de junio dejaron lugar a un julio más húmedo aún. Y los confederados, batiéndose desesperadamente en las alturas fortificados, mantuvieron el avance de Sherman. Una infinita alegría se adueñó de Atlanta. La esperanza se subía a las cabezas como el champán. ¡Hurra, hurra, los rechazamos! Se declaró una epidemia de bailes y reuniones. En cuanto llegaba un grupo de hombres que venía del frente para pasar la noche en la ciudad, se les daban comida y había baile en su honor. Y las jóvenes que estaban en proporción de 10 a 1, halagaban a los hombres y se los disputaban para bailar con ellos. Atlanta rebosaba de visitantes, refugiados, familias de heridos hospitalizados, mujeres y madres de los combatientes de las montañas que deseaban hallarse cerca de ellos para caso de que cayeran heridos. Además, bandadas de veldades de los distritos rurales, donde todos los hombres que quedaban tenían menos de 16 años o más de 60, descendían a la ciudad. Tía Pitipat la censuraba acremente porque no comprendía que pudieran ir a Atlanta a otra cosa que buscar marido y semejante descoco la hacía aterrorizarse de lo desquiciado que estaba el mundo. Scarlett las criticaba también. Cierto que no creía tener que preocuparse mucho de la enconada competición de las muchachas de 16 años, aunque las frescas mejillas y radiantes sonrisas de estas pudieran hacer olvidar sus trajes vueltos dos veces y sus zapatos recompuestos, ya que las ropas de ella eran más lindas y nuevas que las de las demás, gracias a las telas que el positivo Red Putler le había llevado en el último buque con que burló el bloqueo. Pero al fin y al cabo, contaba ya 19 años, y sabido es que los hombres tienen la costumbre de perseguir a las chiquillas jóvenes, por necias que sean. Pensaba que ser viuda y con un hijo la situaba en posición de desventaja respecto a aquellas mozuelas. Pero en aquellos agitados y vibrantes días, su viudez y su maternidad pesaban menos en ella que pesaran antes. Entre sus deberes en el hospital por el día y las reuniones de la noche, apenas le quedaba tiempo para ver a Wade, y a veces olvidaba por largos lapsos de tiempo que tenía un hijo. En aquellas húmedas y calurosas noches de verano, las casas de Atlanta se abrían a los soldados defensores de la ciudad. Las grandes casas que se alineaban desde Washington Street a Peachtree Street esplendían de luz, y en todas ellas eran acogidos los enfangados combatientes de las trincheras. El sonido de banjos y violines y el rumor de los pies de los que bailaban se perdían la noche en alas del viento. Numerosos grupos se apiñaban en torno a los pianos y las voces cantaban con energía las tristes estrofas de Llegó tu carta, pero llegó tarde. Mientras andrajosos galanes miraban significativamente a las muchachas que reían tras sus abanicas de pluma de pavo, como pidiéndoles que no esperaran a que fuera también demasiado tarde para ellos. Y ninguna de las jóvenes esperaba si podía evitarlo. Impelidas por la marea de excitación e histérica alegría que flotaba sobre la ciudad, se precipitaban al matrimonio. Hubo, pues, muchos casamientos aquel mes, en los días en que Johnston rechazaba a los yanquis en Kennesaw. Bodas en las que la novia aparecía roja de felicidad y ataviada de cualquier manera con efectos prestados por una docena de amigas y en que el novio llevaba el sable al cinto, golpeándolo en los pantalones remendados. ¡Cuánta excitación! ¡Cuántos bailes! ¡Cuántas emociones! ¡Hurra! Johnston contiene a los yanquis a 40 kilómetros de distancia. Sí, las líneas que rodeaban Monte Kennesaw eran inexpugnables. Después de 22 días de lucha, el general Sherman se convenció de ello al observar la enormidad de sus bajas. En vez de continuar el asalto frontal, desplegó su ejército en un amplio círculo como antes, tratando de situarse entre los confederados y Atlanta. De nuevo resultó afortunada la maniobra. Johnston se vio forzado a abandonar las alturas en que se batiera también para proteger su retaguardia. Había perdido en aquella lucha un tercio de sus hombres y el resto, extenuado, se replegó a campo traviesa bajo la lluvia hacia el río Chatajoche. Los confederados ahora no podían esperar nuevos refuerzos mientras el ferrocarril que los yanquis dominaban llevaban a Sherman tropas de refresco y pertrechos todos los días. Así pues, las líneas grises retrocedieron a través de los campos encharcados hacia Atlanta. La pérdida de las posiciones consideradas inexpugnables lanzó sobre la ciudad una nueva oleada de terror. Durante aquellos veinticinco duros y venturosos días, todos se habían asegurado unos a otros que semejante cosa no podía suceder y había sucedido. Pero seguramente el general detendría a los yanquis al lado opuesto del río, aunque bien sabía Dios que el río estaba muy cerca, solo a once kilómetros. Entonces Sherman flanqueó de nuevo a los sudistas, badeando el río aguas arriba y las agotadas líneas grises hubieron de cruzar el agua amarillenta con toda celeridad, volviendo a colocarse entre los invasores y Atlanta y cavando trincheras apresuradamente al norte de la ciudad en el valle de Pitchtree Creek. Luchar y retroceder, luchar y retroceder. Y cada retroceso acercaba más a los yanquis, a la población. Pitchtree Creek estaba solo a ocho kilómetros. ¿En qué pensaba el general? Los clamores de, «Dadnos un hombre que resista y luche», llegaron a Richmond. Richmond sabía que si se perdía Atlanta, la guerra estaba perdida también. Y en cuanto el ejército hubo cruzado el Chattahoochee, el general Johnston fue relevado del mando y sustituido por el general Hood, uno de los comandantes de cuerpo. Entonces la ciudad respiró un poco mejor. Hood no se retiraría. No, 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 no haría tal cosa. Aquel gigante Kentuchiano, de barba flotante y relampagueantes ojos que tenía la reputación de un perro de presa. Sin duda lanzaría a los yanquis al otro lado de Pitchtree Creek. Les haría cruzar al otro lado del río y luego, paso a paso por el camino de retirada, los empujaría hasta Dalton. No obstante, el ejército clamaba, «Devolvednos a Joe», porque ellos habían compartido con el viejo Joe el fatigoso repliegue de Dalton a Atlanta y sabían bien las dificultades que el general había debido superar y que ignoraba la población civil. Sherman no esperó que Hood se aprestara al ataque. El día siguiente, al traspaso del mando, el general Yanqui cayó rápidamente sobre la pequeña villa de Decatur, nueve kilómetros más abajo de Atlanta, tomándola y cortando por allí la vía férrea que enlazaba a Atlanta con Augusta, con Charleston, con Wilmington y con Virginia. Sherman había asestado a la confederación un golpe certero. Había llegado el momento de actuar y Atlanta exigía a gritos que se actuara. Entonces, en una tarde de julio de sofocante calor, Atlanta había cumplido su deseo. Hood hizo más que resistir y luchar. Asaltó a las tropas yanquis duramente en Pitchtree Creek, lanzando a sus hombres desde sus trincheras contra las líneas azules, aunque los soldados de Sherman, que las guarnecían, sumaban doble número que los confederados. Acongojados, rogando a Dios que el ataque de Hood hiciera retroceder a los yanquis, todos los habitantes de Atlanta escuchaban el tronar del cañón y el crepitar de miles de fusiles que disparaban a cinco millas del centro de la ciudad, sonando tan estrepitosamente como si el tiroteo se mantuviera en la esquina. Oían el fragor de las baterías, veían el humo detenerse sobre los árboles como flotantes nubes, pero pasaron horas sin que supieran el resultado de la batalla. Muy entrada la tarde comenzaron a llegar noticias, todas inciertas, contradictorias, amedrentadoras, que traían los heridos caídos al principio de la lucha. Aquellos hombres llegaban sofocándose, aislados o en grupos, y los de menos gravedad sostenían a los que cojeaban o se tambaleaban. Pronto hubo una verdadera corriente de heridos que caminaban penosamente a través de la ciudad hacia los hospitales, con los rostros oscurecidos como de negros, por el polvo, el sudor y la pólvora, con las heridas sin vendar, sangrantes, rodeados por enjambres de moscas. La casa de la tía Piti era una de las primeras de la ciudad que alcanzaban los que venían desde el norte, y uno tras otro se tambaleaban ante la verja, caían sobre la hierba y suplicaban, agua, toda aquella ardiente tarde, tía Piti y las demás de la casa, blancos y negros, permanecieron al sol con cubos de agua y vendas, dando agua y vendando heridas, hasta que las hilas se acabaron y sábanas y toallas se agotaron también. La tía Piti Pat, completamente olvidada de que no podía soportar la vista de la sangre sin desmayarse, trabajó hasta que sus menudos pies, calzados en zapatos no menos menudos, se hincharon y se negaron a sostenerla. Melanie, a pesar de lo adelantado que iba en su estado, prescindió de su pudor y trabajó al lado de Prissy, Coqui y Scarlett, con la faz tan tensa como la de los heridos, cuando al fin se desmayó, no hubo sitio donde acomodarla, salvo en la mesa de la cocina, porque todos los lechos, divanes, asientos de la casa, estaban llenos de heridos. Olvidado en el tumulto, Wade acurrucado entre las, los palaustres de la terraza, lleno de susto, miraba el césped como un conejo enjaulado, diraltados los ojos por el terror, chupándose el dedo pulgar e hipando con desconsuelo. Scarlett le vio una vez y le gritó rudamente, vete a jugar en el patio de atrás, Wade Hampton. Pero él estaba harto, aterrorizado y fascinado por el enloquecedor espectáculo que presenciaba para obedecer. El césped estaba lleno de hombres rendidos, demasiado cansados para poder seguir adelante, harto débiles por sus heridas para moverse. Tío Pedro los cargaba en el carruaje, los conducía al hospital, hasta que el viejo caballo estuvo literalmente cubierto de espuma. Las señoras Meire y Merriweather enviaron sus coches también y estos iban tan cargados que sus muelles crujían bajo el peso de los heridos. Más tarde, en el largo y ardiente crepúsculo, llegaron del campo de batalla las traquetantes ambulancias y los furgones de intendencia, con los toldos sucios de barro. Seguidos camino abajo por carros de labranza, carretas de bueyes y hasta vehículos particulares requisados por el cuerpo de sanidad, pasaban ante la casa de Pitipat, oscilando en el desigual pavimento, atestados de heridos y moribundos, goteando sangre sobre el polvo rojizo. Al ver a las mujeres con cubos y vasijas, los carros se detenían y sonaba un coro trágico de gritos y murmullos. ¡Agua! Scarlett sostenía las abatidas cabezas para que los secos labios pudieran beber, y arrojaba cubos de agua sobre los cuerpos porborientos y febriles y sobre las heridas abiertas a fin de que los desgraciados encontraran algún alivio, siquiera momentáneo. Empinándose sobre los pies, tendía jarros de agua a los conductores de los vehículos y preguntaba a todos, sintiendo el corazón en la garganta, ¿qué noticias hay? ¿qué noticias? Todos contestaban igual, no sabemos nada, aún no está nada resuelto, es demasiado pronto para decirlo. Cayó la noche, una noche bochornosa, no soplaba una ráfaga de aire y las antochas de resina que sostenían los negros caldeaban aún más la atmósfera. El polvo cegaba la nariz de Scarlett y le resecaba los labios. Su vestido de algodón tan limpio aquella mañana tan oloroso a espliego, tan almidonado, estaba manchado de sangre, sudor y basura. Esto era lo que Ashley había querido decir cuando escribió que en la guerra no había gloria, sino suciedad y miseria. El cansancio daba a toda la escena un aspecto irreal de pesadilla. No, aquello no podía ser real, y si lo era. Y entonces, el mundo se había vuelto loco. De otro modo, ¿por qué había de estar ella allí en el tranquilo jardín de ti apitipada la luz de las vacilantes antorchas, vertiendo agua sobre aquellos mozos moribundos, muchos de los cuales le habían hecho la corte y aún ahora al verla intentaban forzar una sonrisa? Entre los hombres que llegaban vacilantes por aquel camino oscuro y polvoriento, había muchos a quienes ella conocía bien, y muchos de los que morían allí mismo ante sus ojos, con los rostros cubiertos de mosquitos y otros insectos, eran hombres con quienes había reído y danzado, para quienes había cantado y tocado, con quienes había bromeado y a los que incluso había amado un poquito. Encontró a Carrie Asborne bajo un montón de heridas, de heridos en una carreta de bueyes, vivo, pero con un balazo en la cabeza. No era posible sacarle sin molestar a otros seis heridos, así que dejó que lo llevaran al hospital. Más tarde, supo que había muerto antes de que el doctor pudiera reconocerle y que había sido enterrado en un sitio cualquiera, no se sabía exactamente dónde. Muchos hombres habían sido enterrados ya aquel mes en tumbas a flor de tierra, presurosamente cavadas en el cementerio de Oakland. Melanie sintió mucho no haber podido cortar un mechón de los cabellos de Carrie para enviarlo a su madre en Alabama. A medida que avanzaba la ardorosa noche, a todos les dolía más la cabeza y se les doblaban las rodillas de cansancio. Scarlett y tía Pitipat gritaban sin cesar a todos los hombres que llegaban. ¿Qué noticias hay? ¿Qué noticias? Y con el transcurso de las horas lograron respuesta, una respuesta que hizo que cada una de ellas viera palidecer mortalmente los rostros de las otras. retrocedemos, nos retiramos, son millares y millares más que nosotros, los yanquis han copado a la caballería cerca de Decatur, tenemos que ir a reforzarlos, todos nuestros hombres estarán en la ciudad dentro de poco. Scarlett y Pitipat se hacieron cada una a los brazos de la otra para sostenerse mutuamente. Vienen, ¿vienen los yanquis? Sí, señoras, vienen, pero no teman, señoras, no tomarán Atlanta. No, señoras, hay un millón de kilómetros de fortificaciones en torno a la ciudad. He oído al viejo Joe en persona decir, puedo sostener Atlanta indefinidamente. Pero nosotros no tenemos ahora al viejo Joe, tenemos a... ¡Tonto, cállate! ¿Qué necesidad tienes de asustar a las señoras? Los yanquis no tomarán nunca esta población, señoras. ¿Por qué no se han ido ustedes a Macon o a otro sitio donde estuvieran más seguras? ¿No tienen parientes allí? Los yanquis no tomarán nunca Atlanta, pero no será nada agradable para las mujeres estar en la ciudad mientras ellos lo intenten, porque aquí van a andar las balas en su punto. Al día siguiente, cálido y lluvioso, el ejército derrotado afluyó a Atlanta. Eran miles de hombres agotados por el hambre y la fatiga, aniquilados por 76 días de batalla y retirada, con los caballos esqueléticos y rendidos, con los cañones y armones atalajados con cabos de cuerda y tiras de cuero viejo, pero no entraban como un tropel desordenado y en derrota. Marchaban en buen orden a pesar de sus harapos, con sus rojas y desgarradas banderas de combate hondeando bajo la lluvia. Habían aprendido a replegarse con el viejo Joe quien había convertido la retirada en una hazaña estratégica igual al avance. Las hileras de hombres sucios y barbudos avanzaron por Pitchtree Street a los acordes de Maryland, Me Maryland y toda la ciudad salió a saludarlos. Vencedores o derrotados eran sus combatientes. La milicia del estado que saliera hacía tan poco con sus resplandecientes uniformes nuevos apenas se distinguía de las tropas veteranas según estaban sus hombres de sucios y andrajosos. En sus ojos brillaba una nueva mirada. Sus tres años de excusas de explicaciones de por qué no iban al frente habían quedado atrás desde que combatieron desde que cambiaron la seguridad de la retaguardia por los peligros del combate. Muchos dejaron una vida regalada para sufrir una dura muerte. Eran veteranos ya pese a su breve servicio con una veteranía bien ganada. Buscaban entre la multitud los rostros amigos y los miraban orgullosos retadores. Ahora podían llevar la cabeza muy alta. Los viejos y los muchachos de la guardia territorial desfilaron también. Los primeros harto fatigados para seguir al compás de la marcha y los segundos con caras de niños rendidos precozmente enfrentados con problemas de adultos. Scarlett distinguió a Phil May y apenas lo reconoció. Tan negra tenía la cara de pólvora y suciedad y tan transformada por el esfuerzo y la fatiga. Tío Enrique cojeaba bajo la lluvia e iba sin sombrero con la cabeza surgiendo por el agujero de una pieza de tela impermeable en que se envolvía. El abuelo Mary Wetter iba en un avant-tren con los pies desnudos protegidos por los harapos de una manta pero por mucho que buscó Scarlett no pudo ver la señal de Juan Wilkes. En cambio los veteranos de Johnston caminaban con el paso incansable y negligente que habían adquirido en tres años de lucha y aún les quedaba energía para sonreír y saludar a las muchachas bonitas y dirigir rudos sarcasmos a los hombres en uniforme. Caminaban hacia las trincheras que rodeaban la ciudad y que ya no eran zanjas sin profundidad presurosamente cavadas sino verdaderas fortificaciones con parapetos que cubrían todo el cuerpo hasta el pecho con sacos de tierra y maderos puntiagudos. Kilómetro tras kilómetro las trincheras rodeaban la ciudad como rojas incisiones en la tierra coronadas por rojizos baluartes en espera de los hombres que debían llenarlas. La muchedumbre aclamaba a las tropas como las hubiera aclamado en caso de triunfo. El temor invadía todos los corazones pero ahora que ya había ocurrido lo peor ahora que la guerra entraba por las puertas un verdadero cambio se operó en la ciudad nada ya de pánico ni de histerismo lo que el corazón temiera no se reflejaba en el rostro todos parecían alegres aunque su alegría fuera forzada todos procuraban mostrar semblantes valerosos y confiados a las tropas todos repetían lo que dijera el viejo Joe poco antes de ser elevado del mando puedo sostener Atlanta indefinidamente ahora que Hood se había retirado muchos de la ciudad deseaban también que los combatientes deseaban también como los combatientes que volviera el viejo Joe pero no lo confesaba limitándose a darse ánimos con las palabras de aquel general puedo sostener Atlanta indefinidamente la táctica prudente del general Johnston no era compartida por Hood quien atacó enseguida a los yanquis por el este y por el oeste Sherman rodeaba la ciudad tanteando como el atleta que intenta una presa en el cuerpo del antagonista y Hood no esperó en sus trincheras al asalto del enemigo salió de ellas arrojadamente y cayó sobre los yanquis en un intervalo de breves días se dieron las batallas de Atlanta y Ezra Church encuentros importantes en cuya comparación el combate de Peachtree Creek fue una mera escaramuza pero los yanquis no retrocedían habían sufrido graves pérdidas más podían sufrirlas impunemente sus baterías sin cesar diluviaban proyectiles sobre Atlanta matando a la gente en sus casas derrumbando los tejados de los edificios abriendo profundos cráteres en las calles los ciudadanos se refugiaban lo mejor que podían en bodegas cavidades y en pequeños túneles excavados bajo los terraplenes del ferrocarril Atlanta estaba sitiada el ferrocarril de Atlanta a Tennessee se hallaba en toda su extensión en manos de Sherman su ejército interceptaba el ferrocarril del este y había cortado el que por el sudoeste corría hacia Alabama la única línea libre aún era la del sur que conducía a Macon y a Sabana la ciudad estaba llena de soldados pululante de heridos obstruida de refugiados y aquella sola vía era insignificante para las urgentes necesidades de la población no obstante mientras se conservara una línea ferra Atlanta podría resistir Scarlett quedó aterrada cuando advirtió la importancia adquirida por aquella línea lo duramente que Sherman atacaría para cortarla y lo desesperadamente que Hood batallaría para defenderla y se aterró porque aquel ferrocarril conducía al condado pasando por Jonesboro y Jonesboro estaba solo a cinco millas de Tara y Tara ahora le parecía un apacible puerto de refugio en comparación con el ardiente infierno de Atlanta pero Tara estaba solo a cinco millas de Jonesboro Scarlett y otras muchas señoras se instalaron en las azoteas a la sombra de sus quitasoles para presenciar la lucha el día de la batalla de Atlanta pero cuando empezaron a caer granadas en las calles por primera vez todas se precipitaron a los sótanos aquella noche empezó el éxodo de mujeres viejos y niños que huían de la ciudad y se dirigían a Macon muchos de los que huían habíanlo hecho ya cinco o seis veces desde que Johnston inició su retirada desde Dalton viajaban por supuesto con menos equipaje que cuando llegaron a Atlanta la mayoría no llevaba más que un saquito de viaje y una frugal merienda en un paquete aquí y allá asustados los sirvientes transportaban cubiertos y vasijas de plata y uno o dos retratos de familia que se habían quedado en las primeras fugas las señoras el sin y mary wether rehusaron partir eran necesarias en el hospital y además según afirmaban orgullosamente no tenían miedo y ningún yankee podría hacerla salir de sus casas no obstante maribela y su hijo así como fanny el sin se fueron a macon la señora mate desobedeciendo a su marido por primera vez en su vida se negó abiertamente a cumplir su orden de que tomara el tren y se pusiera salvo el doctor la necesitaba según ella por ende phil estaba en las trincheras y ella quería hallarse cerca de él en caso en cambio se fueron la señora Whitting y muchas otras mujeres del círculo de Scarlett tía Petey la primera en acusar a Johnston por su sistema de retiradas fue la primera en hacer el equipaje para retirarse a su vez afirmaba que tenía los nervios delicados y que no podía soportar fragores temía desmayarse al oír una explosión y no poder luego alcanzar el sótano no era que tuviera miedo decía tratando de dar inútilmente a su boca infantil una expresión marcial iría a Macon con su prima la anciana señora Burr y las muchachas debían acompañarla Scarlett no tenía ganas de ir a Macon por mucho que la espantaran las granadas prefería quedarse en Atlanta antes que ir a Macon con la anciana señora Burr a quien detestaba años antes la Burr había dicho de Scarlett que era una desvergonzada cuando la sorprendió besándose con su hijo Willie en una reunión en casa de Wilkes la joven contestó pues a tía Petty que ella se iría a Tara y que Melanie podía acompañar a la tía entonces Melanie comenzó a llorar desgarradoramente mientras Petty asustada corría a llamar al doctor May Melanie cogió las manos de Scarlett rogándole no querida no puedes irte a Tara y dejarme estaría tan sola sin ti me moriría si no estuvieras conmigo cuando nazca el niño ya ya sé que tengo a tía Petty que es muy buena pero nunca ha visto nacer a un niño y además a veces me hace poner tan nerviosa que me falta poco para llorar no me abandones querida ha sido siempre una hermana para mí y además y sonrió debilmente has prometido a Ashley atenderme me dijo que iba a pedírtelo Scarlett miraba a Melanie con asombro ¿cómo podía aquella mujer quererla tanto cuando a ella le costaba tanto trabajo disimular la aversión que le producía? ¿cómo podía Melanie ser tan estúpida que no adivinara el secreto de su amor por Ashley? Scarlett se había traicionado más de cien veces en aquellos meses de tormento en que esperaba noticias de él pero Melanie no veía nada ni podía ver nada sino bondad en aquellos a quienes quería si Scarlett había prometido a Ashley atender a Melanie oh Ashley 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 que debía de haber muerto muerto hacía muchos meses y ahora lo que le había prometido surgía y la ligaba está bien dijo secamente le he prometido eso en efecto y no me vuelvo atrás de lo que prometo pero no quiero ir a Macon con esa vieja bruja de labor tendría que sacarle los ojos a los cinco minutos iré a Tara y tú puedes venir conmigo mamá se alegrará de que me acompañes sí eso me agrada tu madre es buena pero la tía se moriría si no estuviera a mi lado al nacer el niño y sé que no quiere ir a Tara que está demasiado cerca del campo de batalla y la tía quiere hallarse en seguridad el doctor mate que llegó jadeante esperando encontrarse en presencia de un parto prematuro a juzgar por la alarmante llamada de tía pitipat se indignó y no se molestó en ocultarlo y al enterarse de la causa del sobresalto se expresó en términos que sentenciaban el asunto sin dejar lugar a dudas está absolutamente fuera de lo posible el que vaya usted a ma con Melania no respondo de usted si se mueve los trenes van cargados y no tienen horario fijo y los pasajeros corren el riesgo de que los hagan apearse en pleno camino si hacen falta los convoyes para trasladar tropas heridos o pertrechos y en las condiciones de usted pero iría a Tara con Scarlet ya le he dicho que no puede moverse el tren de Tara es el tren de Macon y las condiciones las mismas además nadie sabe dónde están los yanquis ahora y pueden estar en todas partes el tren puede ser capturado y aún suponiendo que llegara bien a Jonesboro quedan ocho kilómetros de mal camino a Tara no es viaje para una mujer en circunstancias tan delicadas finalmente en todo el condado no hay un médico desde que el doctor Fontaine se unió al ejército pero hay comadronas hablo de un doctor repuso él bruscamente mientras sus ojos examinaban la débil figurita no debe usted moverse sería peligroso no le gustaría dar a luz en el tren o en un coche ¿verdad? aquella franqueza profesional redujo a las mujeres a un ruborizado silencio debe usted quedarse aquí para que yo pueda atenderla y además debe meterse en cama no ande corriendo escaleras arriba y abajo para ir a los sótanos no lo haga aunque entren los proyectiles por la ventana al fin y al cabo el peligro no es mucho haremos retroceder muy pronto a los yanquis los derrotaremos ahora señorita Pity hará usted bien en marcharse a Macon y dejar aquí a las jóvenes sin una mujer de edad que las acompañe exclamó Pity espantada son casadas y una viuda respondió rudamente el doctor y mi mujer está dos casas más allá además no van a recibir hombres ahora que Melanie está en esa forma Dios mío señorita Pity estamos en tiempos de guerra y no podemos pensar tanto en las conveniencias lo importante es pensar en Melanie salió del cuarto y esperó en la terraza que Scarlett se le reuniera le hablaré francamente Scarlett empezó acariciándose la barba gris usted me parece una muchacha de sentido común así que evítenme rubores tontos no quisiera volver a oír hablar de que Melanie pretende irse de Atlanta dudo que pudiera resistir el viaje aún en el caso mejor va a pasar un mal rato es muy estrecha de caderas y probablemente se necesitará emplear el forceps no quiero por lo tanto que caiga en manos de cualquier ignorante comadrona negra mujeres como ella no deberían tener hijos nunca pero de todos modos haga el equipaje de su tía y envíela a Macon está tan asustada que no le hará más que sobresaltar a Melanie y esto no puede convenir a la pobre muchacha y ahora agregó dirigiéndole una mirada penetrante tampoco quiero oír hablar de que se va usted a su casa tiene usted que estar con Melanie hasta que nazca el niño no siente usted miedo ¿verdad? oh no mintió Scarlett valerosamente es usted una chica valerosa mi mujer las acompañará siempre que la necesiten y además les enviará a nuestra vieja Betsy para que les cocine si su tía quiere llevarse consigo a los sirvientes esto no dudará mucho el niño debe nacer de aquí a cinco semanas pero con los primeros partos nunca se puede saber no se puede estar seguro y más con todo este cañoneo alrededor puede pues llegar cualquier día en consecuencia tía Petty Pat partió para Macon hecha un mar de lágrimas llevándose a tía Pedro y a Coqui donó al hospital antes de irse el coche y el caballo en un arranque de patriotismo del que se arrepintió inmediatamente y que le costó más lágrimas aún y Scarlett y Melanie quedaron solas con Wade y Prissy en una casa ahora mucho más tranquila pese a que el cañoneo continuaba fin del capítulo dieciocho y y y y y